¿Qué pasa con los afectos pediátricos? Ya tienen derecho a una parte de la consulta en privado, sin la compañía de los familiares. Y hay una comunicación generalmente fluida. Es un tema complejo este del embarazo, de la adolescencia. Un tema sobre el cual todos tenemos mucho que aprender. Sí parece cierto que salir de la escuela y quedar embarazada son dos de los aspectos que más contribuyen a cerrar el círculo de la pobreza. Por lo tanto, esto tiene importancia sociológica, psicológica, económica, etc. Vamos a ver las diapositivas. Como la adolescencia es un lapso relevante, relativamente reciente es cuando se le da valor. Hace 80 o 100 años, las personas pasaban de niños a adultos de una manera casi imperceptible. Luego los cambios de manera de vivir llevaron a un periodo en el cual los jóvenes tienen limitaciones para ejercer como personas, pero tienen que seguir estudiando. Pero tienen apetencias, instintos y deseos de adultos, pero se les prohíbe en cierta forma que los lleven a cabo. Progresivamente se incorporaron entonces nuevas actividades. Ya se ha dicho que el adolescente, según la Organización Mundial de la Salud, es un ser humano entre 10 y 19 años y que se le llama joven al grupo entre 15 años y 24 años. Recordemos que la Convención Internacional de los Derechos al Niño afirma, y fue firmada por 192 países de 194 aproximadamente, que es todo ser humano menor de 18 años. La LOVNA complica un poco la cosa porque señala entre niño y adolescente una diferencia y llama a adolescente al de 12 o más años, hasta 18. Pero sabemos que la Convención tiene una preeminencia legal por encima de la LOVNA, por lo tanto, predomina lo que dice la Convención. La Constitución, por una serie de artículos, protege la adolescencia y luego todas estas leyes que ven allí, Convención de los Derechos al Niño, la LOVNA del 2007, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, Ley de Juventud, Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres y dos normas de atención integral. Ya dijimos esto, esto también ha sido comentado. Entonces, fíjense que el embarazo adolescente se puede abordar de varias maneras. La mejor sería la tasa, entendiendo por tasa, como todos sabemos, el número de veces que sucede un evento en relación con el número de veces que pudo haber sucedido, en este caso, embarazos en mujeres de 10 a 18 años sobre la población de ese grupo de edad. Pero como esos datos son difíciles de tener en forma dinámica, se utilizan los porcentajes. Y los porcentajes nos pueden engañar. Por ejemplo, si el número de mujeres mayores de 20 años disminuye a la mitad su reproducción, automáticamente el porcentaje de madres adolescentes aumenta, aunque no haya aumentado el número de manera absoluta. Así que lo ideal será que todas esas cosas se transformen en tasas. Es un problema mundial, grave, a la vez es individual, es colectivo y es multicausal. 585.000 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo y entre 10 y 24% son adolescentes. Cerca del 50% de las agresiones sexuales se cometen en niñas menores de 15 años y muchas veces el embarazo es la consecuencia. Y el 15, los embarazos adolescentes, significa el 15 a 25% de todos los embarazos en el mundo. Entonces hay mayor riesgo, no solamente por razones biológicas, sino porque el adolescente generalmente consulta tardíamente, además con frecuencia puede haber anemia, desnutrición que se agrava con el embarazo y nacen niños con peso bajo y hay mayor muerte de embarazada, del hijo o de ambos y mayor maltrato infantil también en los casos en que el niño que tiene la embarazada no ha sido deseado. En Venezuela se puede estimar aproximadamente 140.000 niños de madres mejores de 20 años, pero nos olvidamos con frecuencia que son 300.000 niños porque la madre también es una niña según la convención y según su situación social. Y además calculamos en 50.000 caprichosamente padres adolescentes porque no tenemos el dato preciso, lo cual significa un problema poblacional. Cada 10 años, 3 millones y medio de habitantes en Venezuela tienen relación con esa situación, lo cual es preocupante. Para sacar la cuenta en tiempo, un reloj de arena puede tardar 3 minutos en vaciarse. Si son 150.000 en número anual, cada 3 minutos se producen en Venezuela 8 y medio embarazos de adolescentes, 4.104 embarazos diarios, es decir, 41 autobuses de 100 pasajeros llenos de muchachas embarazadas cada año. Sabemos que en Venezuela el 21%, otros dicen 23%, otros 28% de los hijos de adolescentes de 15 a 19 años, pero no olvidamos que hay 7.000, 8.000 o más niños nacidos de niñas menores de 15 años que a veces no entran en la estadística. El uso de anticonceptivos, como ya se ha dicho, es más frecuente en el área metropolitana y en las de menor nivel educativo, en las más pobres y las que son madres. Las pastillas, corto, interruptos y condos son los métodos más utilizados, pero 9 de cada 10 adolescentes conocen los métodos en el estudio que consultamos, 8 revelan haberlos usado, 2 de cada 5 están casadas o unidas, 1 de cada 3 de la sexualmente activa, pero solo 1 de cada 10, como se dijo antes, los usa actualmente. Veamos una breve biografía de una muchacha que vamos a llamar Yuleisi para ponerle un nombre de los que se acostumbran en el sector donde esto sucede con frecuencia. Yuleisi tiene 13 años, vive en un barrio pobre de Caracas. Amarilis, su mamá, ha tenido 4 hijos de 3 compañeros sucesivos. Yuleisi nació cuando su mamá tenía 16 años. La madre la trata despectivamente. Yuleisi no rinde bien en el liceo, tiene un novio motorizado de 17 años. Hace 8 meses, hace 6 meses, que mantiene relaciones sexuales ocasionales. En la farmacia no le venden anticonceptivos a menores. Jairo, el padrastro de turno, ha intentado violarla cuando se quedan solos. Yuleisi tiene náuseas hace 15 días que está embarazada. Y nos preguntamos, ¿cuántas Yuleisis hay en Venezuela? ¿Por dónde debemos empezar a actuar? Ahora, veamos algunos de los errores que cometen los médicos que no son obstetras y que examinan a estas niñas, no piensan en el embarazo. Suponemos que los obstetras lo piensan con más frecuencia. Entonces, fatiga, desmayos, mareos, náuseas, vómitos, depresión, aumento de peso, uruticaria, cefalea, calambre, dolor de espalda, infección urinaria. Eso es lo que es aparente. Y los diagnósticos más comunes, alteraciones propias de la adolescencia, están deprimidas, están somatizando, gastritis, úlcera, restreñimiento, reacción alérgica, anemia, obesidad, desnutrición, infección urinaria, migraña, cólicos. Y lo que pasa es que están embarazadas. Y pueden tener algunos de estos síntomas o signos agregados, pero la base, el problema es el embarazo. Veamos, ya esto ha sido dicho, el 31% no creía que quedaría embarazada, el 24% se niega a usar métodos de triconceptivo, el 22% de las muchachas no les preocupaba quedar embarazada, y el 23% otro tipo de respuesta. Estos factores tienen unas implicaciones enormes. Los factores, ya se ha comentado, baja escolaridad, fuera del sistema educativo, inicio temprano en la actividad sexual, menarizaje temprano, hogares con problemas, violencia sexual y violencia de todo tipo. Pobreza, hacinamiento, compañero masculino significativamente mayor, generalmente agresivo, digamos, poco considerado. Las madres tías vecinas fueron madres adolescentes, como un ejemplo, que está vivo allí y que tienden a copiar. Puede haber sentimientos de inferioridad, por supuesto, falta de proyecto de vida, porque nuestras escuelas y nuestros liceos no preparan para trabajar, preparan para estudiar en la universidad. Y cuál es el acceso posible de estas muchachas a la universidad a muy poco. Su futuro generalmente está en vender en una zapatería o en otra zapatería, o en ser telefonista. Entonces, un proyecto de vida como ese las transforma y ya veremos cómo el ser madre puede ser muy importante para estos embarazos precoces. Todo adolescente es una madre potencial. Si tiene factores de riesgo, la posibilidad de uno más hijos durante la adolescencia es mayor. Los adolescentes que tienen más factores tienen menos acceso a los servicios de salud, tanto en la orientación como prevención, como en una adecuada atención obstétrica y control postnatal. El embarazo del adolescente no es una enfermedad, es un problema. Lo social está subestimado en la formación de los profesionales de la salud. El médico siente que lo social no le toca, que le toca lo biológico y así lo han enseñado. Yo creo que hemos usado en demasía el sistema de Pasteur, es decir, una enfermedad, una bacteria, una vacuna, un antibiótico y lo social queda marginado. La doctora Lía Imer de Coronil decía que la pediatría social que se encarga de estimular todos estos aspectos no es sino la pediatría bien hecha, porque toda medicina bien hecha es social, por definición. Entonces, cuando se aplica el esquema tradicional, se busca la etiología, por ejemplo, el coito sin protección. Y la solución sería un anticonceptivo que fuera perfecto, accesible y de aceptabilidad. Pero el problema es mucho más complejo. Entonces, sabemos que tiene riesgos reales, prevenibles y tratables, que el embarazo de adolescentes tiene más riesgos. Entonces, tenemos dos prioridades muy importantes. Que no se embaracen la primera vez y, por supuesto, que no se embaracen por segunda vez. Entonces, la prevención de embarazos de adolescentes, como en toda prevención, siguiendo los esquemas tradicionales, promoción, prevención, atención, rehabilitación. Y en el lado derecho, todas esas, digamos, condiciones y acciones que se han citado en las oportunidades anteriores. Con un enfoque bio, psico, social. Hay normas oficiales elaboradas por el Ministerio de Sanidad y a cargo de algunos departamentos del Ministerio. Y las misiones, sobre todo las misiones de Niño Jesús, dice en su texto de presentación, que dispone de metodologías para la atención integral a toda la población, reproducción, crecimiento, desarrollo, embarazo, parto puerperio, atención al adolescente, control de medicamentos, embarazo temprano. Es un esfuerzo colaborativo con organismos internacionales. Veamos, todas esas misiones aportan, en alguna forma, apoyo económico o promesas o realizaciones que hacen que en un momento dado la madre joven tienda a reproducirse porque le van a apoyar económicamente. Y eso creo que es un estímulo, aunque no haya sido concebida de esa manera. Hay servicios, como por ejemplo el que funciona en la Maternidad Concepción Palacio, desde el 2010. Porque veían, cuando hicieron este estudio, 100 pacientes mensuales. Había consultas de control prenatal y de embarazo, de planificación familiar, pero centrado en la mujer, básicamente. Tenían más de 5.000 consultas hechas en los dos años iniciales. El 25 a 30% de todos los partos del hospital de maternidad, la más importante que fue en Venezuela, eran de adolescentes. Acuden tarde, acuden en el segundo trimestre o el tercero. Y, bueno, habla de los anticorpsivos más utilizados, que eso ya ha sido comentado. Estas son otras organizaciones, como UNICEF, como el Fondo de la Población, la Academia Nacional de Medicina, que ha hecho reuniones específicas, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad de Pericultor y Pediatría, PLAFAM, la Asociación de Planificación Familiar, planea el plan andino para la prevención del embarazo, en la cual la representante es la doctora Clemente, digamos que trabajó hasta hace poco en la OPS, el Grupo COS de Orientación de Salud Sexual, SECOADAP, Centro Comunitario de Aprendedores Populares, Avesa, ADOLEC, que es una base de datos de Viremi, de la OMS y otras organizaciones. Recordemos que el 26 de septiembre se hacen reuniones en todas partes del mundo para conversar sobre el tema del Día Internacional del Adolescente. Un adolescente que siente que no tiene posibilidades de ascender en la escala social, que no puede graduarse de algo, entre comillas, puede optar por quedar embarazada con el fin de graduarse de madre, lo cual puede interpretar como un cambio positivo de estatus, como ya dijo la doctora López. Si además de investigar por qué se equivocaron las adolescentes, entre comillas también, por qué se embarazaron las adolescentes que se embarazaron, se debe averiguar cuáles son los beneficios que perciben o logran los y las adolescentes que se embarazan y su entorno. Se podría avanzar mucho en estas investigaciones. El estatus de la madre o de mujer versus el de niño o joven, como lo interpreta el entorno familiar, que lo podemos ver como un motivo justificado para dejar los estudios, sobre todo en una joven que está saliendo mal en los estudios. Entonces la maternidad le da una buena excusa, a lo mejor inconsciente, para dar los estudios. Tienen algo que les pertenece, que probablemente no tenían. Adquieren cierta autonomía. Ahora se parecen más a su madre o a sus tías. Mejora, puede mejorar, o creen que puede mejorar el acceso a ciertos beneficios como los ofrecidos, por ejemplo, por diversas misiones y otros aspectos que puedan surgir en las encuestas. Se atribuye a Metternich, el canciller del Imperio Austriaco, que se metía mucho en los aspectos de la milicia y cuando lo criticaron dijo, la guerra es algo demasiado importante como para dejársela solo a los generales. Podemos decir, digamos, comparando los problemas de medicina, los problemas de salud, son muy complejos para dejárselos solo a los médicos. Necesitamos el concurso de sociólogos, de psicólogos, de educadores, de periodistas, de comunicadores de todo tipo y de toda una serie de profesiones para poder avanzar en la comprensión y en la solución. El sector social, donde es más frecuente el embarazo de adolescentes, es el menos informado y el de menos recursos. En los servicios de salud, con enfoque médico convencional, la atención de niños y jóvenes gira en torno a la atención de enfermedad y en la prevención en torno a las inmunizaciones, con sus debidas excepciones, no de problemas como el embarazo adolescente. La formación de los profesionales del área, por supuesto, gira en torno a esta manera de trabajar. En el país no existen suficientes servicios especiales ni suficiente personal preparado para la prevención. Hay esfuerzos muy importantes, muy loables, pero no en la dimensión en la cual se necesita. Entonces, el seguimiento de estos niños, porque esos niños sabemos que tienen una desventaja al haber nacido hijos de embarazo. Los factores que favorecen el embarazo en la adolescente, especialmente en medio ambiente social y cognoscitivo, tampoco son temas habituales en la comunicación. A veces, simplemente una advertencia un poco tosca, como cuidado con una barriga y otros que no voy a comentar, es a lo que se reduce en una cantidad de madres, sobre todo en los niveles más bajos de la economía y de la relación social. Por lo tanto, es necesario desarrollar una variedad de estrategias de prevención y de tratamiento que estén basadas en investigaciones psicosociales. Se trata entonces de que este problema es un problema de la sociedad, no es un problema médico. Es un problema de prevención integral, no de tratamiento. Es un problema de cuidado de la adolescente embarazada y no de curación. Se trata de tratar las causas y no tratar a la embarazada. Y debe tener un énfasis colectivo en vez de un énfasis individual o al mismo tiempo. Esta prevención del embarazo, por supuesto, en el primer embarazo la responsabilidad primaria es del sistema social y del sistema educativo. Y en el segundo embarazo es más del sistema de salud. Luego, los sitios de acción están detallados allí, no los voy a repetir. Pero es importante recordar que todo esto tiene que estar respaldado por políticas oficiales de salud accesibles para todos, humanizadas, coherentes, permanentes, sustentables, éticas, porque si no, no funcionan. El embarazo adolescente, este tema muy complejo, amerita investigaciones de equipos de trabajo transdisciplinarios, entendiendo por transdisciplinarios cuando los profesionales que participan se traslapan, es decir, montan su conocimiento sobre el del otro. En la práctica, un sociólogo que sabe algo de medicina, un médico que sabe de sociología, este psicólogo también sabe algo de psicología y en psicología de sociología, esos equipos donde todos saben una parte de la profesión del otro, se pueden entender mejor y dar mejores resultados. Por supuesto, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, educadores, comunicadores y médicos que permitan conocer las verdaderas motivaciones para su existencia. Las metodologías más subjetivas, como denominadas las historias de vida, pueden dar más resultados que las investigaciones tradicionales. Algunas sugerencias generales, hay que mejorar la cobertura de la educación de los menores de 25 años, evitar el abandono precoz, ya se ha dicho, del proceso educativo, expandir y mejorar la educación y orientación de los jóvenes, hay que favorecer y recomendar inicio tardío de la actividad sexual y protección adecuada para evitar el embarazo, instruir a padres y maestros, los cursantes de todas las profesiones relacionadas con la juventud, en especial salud y educación, deben recibir, y ya vemos que el UNFA está trabajando en ese sentido y tiene materiales muy interesantes, eso hay que generalizarlo a todo el país. Hay que incrementar el número y mejorar la calidad de los servicios de orientación. Los adolescentes, embarazadas y sus hijos deben ser atendidos en servicios especializados, debidamente integrados por personal preparado a tal fin y evaluado periódicamente. Hay que utilizar todos los medios disponibles de comunicación y formales e informales para divulgar mensajes breves y eficaces de orientación y formación integral de los jóvenes. El Estado debe garantizar el sostenimiento de estas acciones. Estos dos cuadros han sido gentilmente ofrecidos por la doctora Saturnina Clemente, quien es experta en este tema y a quien agradecemos su colaboración. Sugerimos en la sala de investigación investigar a fondo con énfasis psicosocial y biológico con metodología basada en prueba, basada en evidencia, el grave problema al que estamos hablando. Investigar las creencias, las actitudes de los adolescentes y de la familia. Investigar la disponibilidad real de métodos anticonceptivos. La calidad de atención que reciben las madres adolescentes y las jóvenes en los servicios de niños sanos y en los servicios de niños enfermos. Igualmente, investigar actitudes y valores del personal de salud, especialmente en las entidades públicas, en donde tenemos conocimiento de un tratamiento despectivo que realmente da tristeza. Investigar la experiencia en adolescentes de uno y otro sexo que soliciten información, a ver cómo los tratan cuando van a buscar información, si los tratan gentilmente o si los regañan, como tradicionalmente se ha hecho. Investigar la experiencia de adolescentes embarazadas cuando van a hospitales públicos y privados. En el área de educación hay que revisar la programación, la situación real y los materiales de apoyo que se utilizan sobre la reproducción humana y el embarazo precoz utilizados sobre este tema, no solamente en las escuelas y liceos, también en las universidades, especialmente en las escuelas de ciencias para la salud y en todas aquellas facultades en las cuales los temas tienen relación con este problema. Los docentes y el personal deben conocer los factores de riesgo para identificar qué adolescentes de uno y otro sexo tienen más posibilidades de tener problemas en el área de la sexualidad, de la reproducción, en la violencia. Por ejemplo, se sabe que los jóvenes violentos, sobre todo en el sexo masculino, tienen una tendencia a reproducirse de una manera más rápida y más precoz. Uno piensa que muchos de ellos que saben que van a morir en el intento quieren dejar una herencia temprana porque saben que su vida es corta. Entonces, eso también es un aspecto que debe estudiarse. Esto amerita la existencia y disponibilidad de servicios eficaces porque nada hacemos con detectar a esos jóvenes si no tenemos un servicio bien preparado donde se pueden atender. Los pediatras, en sala de parto, todo el personal debe estar capacitado y evaluado. El médico no debe actuar como si fuera un papá o una mamá, al niño hay que entregárselo rápidamente y favorecer la lactancia materna desde la sala misma de parto. Ya sabemos que el apego, el llamado bonding y la impronta que deja el primer contacto del niño con la madre es muy importante. Y si los residenciados están en terapia intensiva, hay que autorizar y favorecer que le hable la mamá y lo toque a diario para que se mantenga la relación, el reconocimiento. En la consulta de niños sanos, cuando el pediatra atiende a esta pareja de niños, una niña mamá y un niño recién nacido, debe insistirse mucho en la lactancia materna por el compromiso que significa y el afecto, digamos, que el niño siente y que la madre siente también un nexo mucho mejor cuando da pecho que cuando da un tetero. Además de las ventajas biológicas y de todo tipo que tiene la lactancia materna. Hay que considerar la elevada fragilidad emocional de la madre y su entorno. Hay que entrevistarla con un respeto a su privacidad y confidencialidad. Una parte de la consulta debe ser hecha con la mamá adolescente sola para poder oírla y para poder entrar en una mayor confianza y poder ayudarla. Hay que escuchar atentamente a la madre joven. Oído paciente, lengua prudente, recomienda la doctora Enriqueta Sileo, una compañera del hospital pionera de los estudios de posgrado de adolescencia. Hay que reforzar los factores protectores, hay que conocer de sus propias palabras cómo cambió su vida y qué planes tiene para el futuro inmediato, inmediato. No se trata solo de pesar un niño y de aplicarle una vacuna. Se trata de entrar en contacto con ese binomio, con esa díada madre-niño que en el caso de la madre adolescente es tan particular. Hay que tener paciencia y más paciencia. Hay que comentar con, y ya vamos terminando, con entusiasmo, la normalidad de la criatura para que se sienta segura. Recomendarle lectura. Aconsejamos mucho el libro de Barry Brasselton, llamado a su hijo, pero habrá que hacer textos nacionales con una redacción más adecuada a nuestro lenguaje, aunque este libro está bien traducido, pero siempre el lenguaje familiar del país será mejor recibido cuando se escriban esos manuales. Cerciorarse de que comprenden por completo las indicaciones. Conocer con discreción el respaldo afectivo, moral y económico del que dispone la madre para esta etapa. Ofrecerle información detallada a la madre joven y su entorno. Disponer de materiales específicos para que lean al respecto y ofrecerle facilidades para que llamen por teléfono y pregunten y aclaren las dudas. Es, pues, finalmente indispensable que todos continuemos trabajando para lograr que haya menos Susanitas embarazadas en el país y en el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.